Todos los viernes de septiembre hemos estado acercándonos a nuestras raíces. Ya hemos aprendido, por ejemplo, la diferencia entre refranes y dichos sobre nuestros pueblos originarios. Y hoy aprenderemos de nuestro baile nacional, nuestra querida cueca. Y quien siempre lo ha hecho nos está enseñando todas estas cosas. Ha sido mi queridísima Paulina Alvarado que hoy nos trae toda la información en Porque si es chileno, es bueno. ¡Tiquitiquití! Al fin llegó el tan esperado 18 de septiembre. Y es que a pesar de la pandemia, igual podemos celebrar. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Como siempre, aprendiendo. Y es que esta vez vamos a aprender sobre la cueca. ¿De dónde proviene nuestro baile nacional? Primero vamos a definir que la cueca chilena es una danza que tiene un origen árabe, candaluza y africana. ¿Africana? Y es que en el ciclo 18 aparece en Chile y cuentan que proveniente desde Perú, siendo parte del proceso de folclorización chilena de la samacueca. Esto debido a la relación estrecha que teníamos con esta nación previo a la guerra del Pacífico. Pero la cueca es compartida. Así es. Con dos países específicamente. Con Argentina, donde se llama cueca argentina, norteña o cuyana. Y con Bolivia, donde se llama cueca boliviana. Eso sí, recuerde bien lo siguiente, pues el 6 de noviembre de 1979 se declara como baile nacional. ¿Pero de qué consta la cueca? ¡Ajá! Nuestro baile nacional consta de tres partes. Primero, la poesía, pues está escrita en una métrica determinada. Segundo, la música, con un ritmo de seis octavos. Y tercero, la danza, la cual es coreográfica. Pero ojo, porque a pesar de conservar el ritmo musical, la poesía y la coreografía, dependiendo de la zona de Chile y su acervo cultural, cambia de forma y nombre. Así podemos encontrar los siguientes tipos de cueca. Cueca improvisada por payadores. Cueca instrumental del norte de Chile. Cueca centrina, urbana, brava, chora, aguaza, campesina, chilota, nortina, huilliche de Chiloé, balseada y patagónica. Ah, casi me quedo sin aire para poder cantar. Y es que ahora la chinganera ya está en el estudio y nos va a enseñar a cómo hacer una cueca. Porque cualquiera la puede hacer. Así que prepárese porque probablemente terminemos cantando. Grande, mi querida Paulina, como nos enseña de nuestras raíces. Y tal como ella nos decía, aquí tengo a mi queridísima ya amiga personal, mi chinganera adorada. Muchas gracias por venir a acompañarnos acá al programa a hablar de lo que a ti tanto te apasiona también. Y no vino sola, pues. No, 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 no. Vino acompañada de Consuelo. Muchas gracias, Consuelo. Una tremenda también artista. Me contabas tú. Así es. Nos hizo unas demostraciones con su voz. Una cosa que nos dejó a todos con los pelos parados. Ya. Vamos a hablar. Paulina nos explicó que la cueca, si puso atención y aprendió bien, se componía de tres partes. La poesía, la música y la letra. Poesía. Qué maravilla tener esa modernidad de... De bizarro, ¿no? Bueno, esto es muy sencillo. Allí hemos puesto la letra de la tradicional, la rosa con el clavel que todo el mundo conoce, ¿cierto? Una de las más conocidas. Una de las más conocidas. Pueden ver ustedes que está dividida en estrofas. La primera estrofa tiene cuatro versos. La rosa con el clavel hicieron un juramento y pusieron de testigo a un jazmín y un pensamiento. Eso que está ahí, la primera estrofa, se llama copla. Copla. Así se llama. ¿Podría ponerlo al ladito usted, señora profesora? No, usted es la profesora, eso es la alumna. Profesora-alumna. Querida profesora, ¿se llama copla porque se repite? Se llama copla porque esta es una estructura muy antigua que nosotros heredamos de España. Todas las personas que vivimos en Iberoamérica hablamos en un ritmo. Así como el portugués tiene un ritmo natural de hablar también, el inglés. Sí, como medio bailarito. Nosotros en castellano tenemos un ritmo natural que se llama octosílabo. Decimos todo el día frases en octosílabo. Por ejemplo, Carmen Gloria a tu servicio. ¿Serio? Soy un octosílabo. Carmen Gloria a tu servicio. Oh. Oh my God. Oh my God. Entonces, ¿qué significa este octosílabo que siempre se acentúa en el siete? Carmen Gloria a tu servicio. Sí. Y la mayoría de las frases que decimos a diario, desde que somos pequeños y empezamos a hablar el castellano, son palabras, son frases octosilábicas. Entonces, esta copla es una estructura española muy antigua, estamos hablando del año 1200 aproximadamente, que se compone de cuatro versos octosilábicos. La rosa con el clavel, acentúan al siete, hicieron un juramento, acentúan al siete, y pusieron de testigo, acentúan al siete, a un jazmín y a un pensamiento, todas octosilábicas. ¿Qué rima el verso dos con el cuatro? Juramento y pensamiento. Este. Con ese. Con ese. Así de sencillo. Entonces, nosotros aquí vamos a crear una copla. Parece sencillo. Parece sencillo. Es sencillo, es sencillo. Vamos a crear una copla. Sí, la vamos a crear en este momento. Entonces, déjame borrar acá para ver qué copla más hay. Sí, ahí al ladito. ¿De qué puede ser? A ver, para que sea utilizado. Una copla de dieciochera. Bien. ¿Quién dice la primera idea? La primera idea, chiquita. Una primera idea. Lo primero para el dieciocho, chicha. Necesitamos una chicha. Mira las cosas que piensan. Espérate, no lo escribas todavía. Es que estamos hablando de dieciocho y me da sed. Entonces, hagamos la cueca de las chichas. Ya, la cueca de las chichas. La cueca de las chichas. Ya. ¿Cómo va a decir el primero? Podría decir, que me gusta tomar chicha. Yo estoy solo escribiendo. Que me gusta tomar chicha. No es que esto represente nuestro sentido. No representa, necesariamente. Lo estamos haciendo para enseñarles a escribir la poesía. Que me gusta tomar chicha. Que me gusta tomar chicha. Bien. ¿Quién dice el segundo? Segundo verso. Que la chicha está re buena. Que la chicha está re buena. Muy bien. Que me gusta tomar chicha. Que la chicha está re buena. Ahora, otra frase en este ritmo octosilábico que se acentúa en el siete. ¿Quién la puede decir? Ayúdame por allá. Viniendo. A ver. Dice. Que me gusta. Viniendo de cura cabí. Acentúa en el ocho. Entonces hay que restarle una. Y si es de cura cabí. Ahí sí. Y si es de cura cabí. Ahí queda perfecto. Que me gusta tomar chicha. Que la chicha está re buena. Y si es de cura cabí. Atención. Tenemos que... Espera. Aquí terminamos en chicha. Aquí terminamos re buena. Esa es. Esa es la que hay que rimar. Ahí tenemos que rimar. Re buena. Entonces tenemos que pensar qué rima con buena. Qué rima con buena. Ena. Morena. Plena. Y si es de cura cabí. Más le gusta la morena. Perfecto. Ya. Es que estaba pensando en mí misma. Es una cueca autorretrado. Bueno. Dice entonces. Vamos a leer esta primera parte de la cueca que ya la tenemos lista. Que me gusta tomar chicha. Que la chicha está re buena. Y si es de cura cabí. Más le gusta la morena. Mira que tenemos una buena cueca. Te voy a hacer una muestra chiquitita. Nos vamos a competir algo el próximo año. Me dio sed. Va claro. El próximo año estaremos compitiendo con Carmen Gloria. A ver. Es que quiero mostrar un pedacito. La cueca de la chicha. Un pedacito. Porque sepan que se escribe así. Pero se canta de otra manera. Porque se repiten unos versos. Al cantar. Porque dice, por ejemplo. Dice. La rosa, la rosa con el clavel. Mi vida, el caramba. Todas esas son cosas que van afuera del texto. Mi vida hicieron. Hicieron un juramento. Mi vida hicieron. Hicieron un juramento. Mi vida y pusieron de testigo. Mi vida un jazmín. A un jazmín y un pensamiento. Repito el primero. Mi vida la rosa. La rosa con el clavel. Entonces está como diría. Diría. Que me gusta tomar chicha. Mi vida que la chicha está re buena. Mi vida que la chicha está re buena. Mi vida y si es. Y si es de cura cabí. Mi vida más le gusta. Más le gusta la morena. Mi vida que me gusta tomar chicha. Ya tenemos la primera parte lista. O sea, con esto nos podemos inspirar todos en la casa y homenajear a nuestra patria cultivando este arte que es escribir. Solo hay que entender, hay que saber la estructura para no cometer el error de escribirlo al lote con rimas que no riman, con frases que no son octosilábicas porque esto es un arte patrimonial. Y esta es la parte más profunda de la expresión que termina en la danza. Pero si esto no está bien hecho, el bailarino va a poder construir su estructura. Mi vida chica nena, con la importancia que tiene la cueca que fue declarada baile nacional y que es parte de nuestra cultura. ¿Esto está regulado en alguna parte? ¿Hay alguna regla o cualquiera puede decir, mira yo escribí una cueca y escribí cualquier cosa? Bueno, es algo que está ocurriendo hace mucho tiempo con la cueca y con la paya y que nosotros, el gremio de payadores y de cuequeros, estamos todos los septiembres haciendo campaña, más que todo para educar, que esto es un arte del patrimonio, no es mío, sino que es de todos nosotros. Y es parte de una estructura propia del folclor que hay que tener un mínimo de respeto para poder crearla. Entonces por eso estamos haciendo esta clase, me parece maravilloso. Para que todos aprendan. Para que todos aprendan. Vamos, sigamos. Bueno, tenemos la primera parte lista, vamos a ver la segunda. La segunda parte dice, no me tires con rosas que tiene espinas, tírame con violeta que son más finas. Ya no salimos de lo que hacíamos arriba porque es más cortito esto. Sí. No me tires con rosas. Siete. Que tiene espinas. Sí. Tírame con violetas que son más finas. O sea, esta estructura no es una copla. Siete, cinco, siete, cinco. Porque no pertenece a lo que estábamos haciendo arriba que era octosilábico. Sí. Esto tiene otro nombre y también es de origen español y se llama seguidilla. Seguidilla. Esa es copla y esa es seguidilla. Es una seguidilla de versos de siete y cinco sílabas. Siete, cinco, siete, cinco. Y que va rimando intercaladas. Y siempre la primera estrofa siempre va a ser una copla. La segunda siempre va a ser una seguidilla. Sí. En la estructura general de la cueca, obviamente, esa copla tiene variante que ya es como más específico. Tiene otro tipo de rima, pero en general es esto. Con esto uno puede construir una cueca de rima. Podría ser un acuo. Perfecto. Vamos entonces. Dice, no me tires con rosas que tiene espinas, tírame con violeta que son más finas. Rima, espina con finas. Sí. ¿Me fijas? Ya. Entonces, ¿quién dice? Un verso de siete sílabas. Ahora, ya. Verso de siete. Vamos de esta idea. De la idea que tenemos de la chicha, ¿no? A ver, que me gusta tomar chicha. Que la chicha está re buena. Y si es de curacabí, más le gusta la morena. Y tiene que ser siete. Sí. Tomémosla en cacho. Sí me la tomo en cacho. Ahí está. Sí me la tomo en cacho. Ya, pues chiquillo. ¿Qué dice ahora? De cinco. Sí me la tomo en cacho. Yo voy a decir esa. Me curo más rápido. Ahora que busque rima con rápido. Las hebrújulas tienen muy poca rima. Tienen rima. Pero puede decir. Sí me la tomo en cacho. Es mi destino. Sí me la tomo en cacho. Es mi destino. Otro de siete. Tarararirarira. ¿Cómo dice ese otro de siete? Es mi destino. Sí me la tomo en cacho. Es mi destino. Rapidito me emborracho. Sí me la tomo en cacho. Es mi destino. Muy rápido me emborracho. No, está muy largo. Pero está muy largo. Tiene que tener siete. Rápido me emborracho. Rápido me emborracho. Emborracho. Entonces dice. Si me la tomo en cacho. Es mi destino. Rápido me emborracho. ¿Y qué rima con destino? Hay una palabra muy universal. Vino. Vino. ¿Cómo hacemos ese verso? Si me la tomo en cacho. Es mi destino. Es mi destino. Rápido me emborracho. Mejor me quedo con un vino. Eso más cortito. Mejor un buen vino. Mejor un buen vino. Tienes seis. Vale, vamos a sacar una. Es mi destino. Rápido me emborracho. Mejor el vino. Mejor el vino. Con un buen vino. Con un buen vino. Ya. Con un buen vino. Con un buen vino. Con un buen vino hay sí. Con un buen vino hay sí. Otra de cinco. Con un buen vino hay sí. Ah, pero hay de expresión. Hay. Sí. Sí. Con un buen vino hay sí. Siga la rueca. Siga la rueca. Sí. Siga la rueca. Porque ahora me bailo. La buena rueca. La buena rueca. Si ya hicimos nuestra rueca. Si ya aprendimos de nuestra rueca. Y vamos a ponerlo en práctica en la casa. Y si Paulina nos dijo que ya teníamos la poesía. Si aquí tenemos esta maravillosa música de ustedes. Solo nos falta la buena rueca. Nuestro buen baile. Agradecerle a ustedes que nos hayan acompañado. Y nosotros los dejamos disfrutando con mi chicanera y con Consuelo de esta maravillosa rueca. Cueca. Empecemos este 18 a celebrar desde acá. Desde Carbigloria a tu servicio. Vamos a cantar esta misma cueca que hicimos. Le vamos a poner el remate de la rosa con el clavel. Para que funcione la cueca entera. Voy arriba. Caramba, más legú, más le gusta la morena. Caramba, más legú, más le gusta la morena. ¡Esa! Si me la tomo en cacho, caramba, y es mi destino. Rápido me emborracho, caramba, con un buen vino. Si me la tomo en cacho, caramba, con un buen vino. ¡Esa la humedad! Y es un buen vino, ahí sí, allá va a sigar la rueca. Porque ahora la bailo, caramba, qué linda cueca. Anda, bailo la cueca, caramba, y te hago una mueca. ¡Vamos! ¡Vamos!